Las cosas quedaron atrás sin acabar Solo un recuerdo quedó De una vida entre los dos Ahora todo terminó Y nada puedo hacer Espero el día En que al fin pueda encontrar Una fuerza, una esperanza Con la que soñar Toda la vida es mucho tiempo Para no poder hallar Te siento tan cerca y no es verdad Sé que nunca volverás Refugio de recuerdos sin presentes Bajarás La última lágrima caerá Un alma solamente Y muchas ruidas que morir Quisiera tenerte junto a mí Quisiera tenerte junto a mí Quisiera ver tu luz una vez más Ser esclavo de tu amor Ver una vez la oportunidad De poderte demostrar Que no soy nada sin ti Nunca te podré olvidar Hoy solo puedo llorar Y verte en mi imaginación Casi te puedo tocar Recordándote Refugio de recuerdos sin presentes Bajarás La última lágrima caerá Un alma es solamente Y muchas vidas que morirán